La 29ª Bandera Petronor reunirá un año más a los amantes del Remo. Este sábado se celebra en Ciervena la primera regata de la principal Liga de Remo, la Liga de la Asociación de Clubes de Traineras. Así lo destaca el director general de la refinería Petronor, Víctor Pérez de Gezuraga. La Bandera de Petronor quiere un año más reunir a todos los amantes del Remo en torno a un pueblo, Ciervena, a una institución como el Club de Remo Ciervena y a una regata que se dispone a cumplir su 29ª edición. Pero este año 2012 no es un año cualquiera. El Club de Remo Ciervena ha accedido a la élite del Remo Vasco y va a competir en la Liga San Miguel, que es la mejor competición traineril en la cornisa cantábrica. Todo un objetivo cumplido para el Club de Remo Ciervena, tal y como asegura su presidente José Luis Herrerías. Por fin estamos arriba donde queríamos que estar, en el club lo más alto del Remo y bueno, y ahora nuestro reto es mantenernos y volver a meter la traineras en la concha. Un sueño hecho realidad gracias al apoyo del pueblo de Ciervena. Darle agradecimiento a todo lo que nos han echado una mano para que esto llegue a donde ha llegado y que podamos seguir muchos años más. Petronor patrocina la prueba de traineras desde 1984, año en el que se comenzó a disputar ininterrumpidamente esta cita anual. Con más de 5.500 metros, la regata se ha convertido en todo un clásico de la temporada traineril.